A pesar de las restricciones y la ausencia de talento internacional, las promociones independientes han decidido unirse para darnos este año una semana cargada de luchas que prometen un gran espectáculo. Sí, ha llegado el fin de semana más esperado de todo el año para los fanáticos de la lucha libre. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network, mi nombre es Mike y hoy les presento la guía completa del Wrestlemania Weekend 2021. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse nada de nuestro contenido y ahora sí, comencemos. Para efectos prácticos, no mencionaremos shows de WWE ni NXT, además de omitir los shows semanales de las diferentes empresas que cuentan con uno. Otra cosa, no mencionaremos los shows que se llevarán a cabo fuera de Tampa o sus alrededores. Además, todos los horarios que escucharán a continuación serán del tiempo del centro de México, para que puedan realizar la conversión correcta a su uso horario. Ahora sí, vamos con los shows. No Peace Underground empezará la semana el miércoles a las 7 de la noche con Fatalism. Manders se enfrentará a Parrow, Atkus Cogar se enfrentará a Jamie Senegal y John Wayne Murdoch se enfrentará a Matthew Justis. Mientras que Eric Ryan defenderá el campeonato de No Peace Underground contra Nolan Edward en el evento estelar. El jueves a las 10 de la mañana comenzará GCW y su famoso The Collective con Jimmy Lloyd's Deep Generation F. El hijo de Candice Lupus se enfrentará a Gino Medina. Everett Connors se enfrentará a Jordan Oliver. Mientras que Dante León, quien es un alumno de Seth Rollins que está empezando a dar conocer en las indies, se enfrentará a Myron Reed. Jimmy Lloyd se medirá ante Starboy Charlie. Y Nolan Edward se enfrentará a Daniel García. A las 11 de la mañana, IWTV presentará la primera parte de Family Reunion, el cual será el primer evento de su colectivo Showcase of the Independence. Jay Chris defenderá el campeonato IWA Mid-South contra John Wayne Murdoch y Lee Moriarty defenderá el campeonato de IWTV contra Edith Surreal. A las 2 de la tarde, IWTV seguirá con la segunda parte del Family Reunion. A Very Good Professional Wrestler Daniel McAvey, Trelamar y Wheeler Yuta se enfrentarán a Eric Cannon, Dan Champion, Jigsaw y Lucky 13. Mientras que Billy Stark se enfrentará a Gary Jay y Daniel García defenderá el campeonato de C4 contra Kevin Koo. Una hora más tarde, GCW presentará el día 1 de la Acid Cup 3 con los combates de la primera ronda del torneo. Cole Roderick se enfrentará a Tony Deppin, Brayden Lee se mide ante el Aredo Kid, Dragon Bane se enfrenta a KTV y Aramis hará lo propio con Ares. A las 7 de la noche, tendremos a IW No Holds Barred Vol. 11, donde Calvin Tankman se enfrentará a Dan Maff. Jay Chris se mide ante Nolan Edward, Daniel García se enfrentará a Tony Deppin y The Rejects tendrán una pelea contra Karnash Crew y Neo Jack. Sí, el polémico y peligroso ex luchador de IW. A la misma hora, GCW presentará el Josh Barnett's Bloodsport 6, el clásico evento donde podemos ver las líneas del wrestling y las artes marciales mixtas difuminarse. En el evento veremos a Alexander James enfrentándose a Simon Grimm, Chris Dickinson se enfrenta a Shane Mercer, Chavo Guerrero se medirá ante Rocky Romero y Jon Moxley se enfrentará a Josh Barnett en el evento estelar. A las 11 de la noche, No Peace Underground presentará Murder Mania, en donde Ace Austin se enfrentará a Jamie Senegal. Y en una lucha ultraviolenta como de costumbre, The Rejects van frente a frente contra Orin Veid y The End. A la misma hora, GCW estará presentando For The Culture, evento que celebra la lucha libre afroamericana. AJ Gray se enfrentará a JTG. Lee Moriarty se enfrentará a Leo Rush y Rich Swann, el campeón mundial de Impact Wrestling, se enfrentará a Too Cold Scorpio. El día viernes comienza a las 10 de la mañana con GCW, Ali Katz, Real Hot Girl Shed, en donde Tasha Steel se enfrentará a Trishadora, Alice Inkay se mide ante Jordyn Grace y Ali Katz se enfrentará a Billy Starks. A la misma hora tendremos a Action y SUP presentando Have Fun, Be Sad, en donde AJ Gray defenderá el campeonato Bone Storm de SUP contra JD Drake y Violences Forever se enfrentarán a Fingus, los campeones en parejas de Impact Wrestling. A las 3 de la tarde, GCW presentará el día 2 de la Acid Cup, en donde veremos la conclusión del torneo que arrancó el día previo. A la misma hora tendremos DFW All Pro vs The World, en donde Jacob enfrentará a Low Key. Además, Mecha Wolf, Alexander Hammerstone, Sare Camacho y Exodus Prime se enfrentarán una fatal de 4 esquinas y Stephanie Backer tendrá un combate contra Kila Kate. A las 7 de la noche, GCW presentará el famoso y popular Joey Jan... Perdón, pero debido a lo que pasó en GCW Take Care, procederá a llamarse R.S. Spring Break. Sí, la costumbre, lo siento. Para comenzar, y para tristeza de muchos, el famoso Clusterfuck queda cancelado por decisión de quien organizará todo esto. Jordan Oliver se verá cara a cara con Blackheart Leo Rush, Starboy Charlie enfrentará a Billy Starks, Joey Janela y Chris Dickinson tendrán su lucha después de todo lo sucedido el mes pasado, Rich Swann enfrentará a Lee Moriarty en un encuentro que promete mucho, y el equipo de Gringo Loco, Ares y Black Taurus se enfrentarán al trío de Laredo Kid, Aramis y Dragon Bane en una lucha que podría robarse el show perfectamente. Además, Atticus Cogar se medirá ante su rival del sueño, Masada, y Ricky Shane Page defenderá el campeonato máximo de GCW contra Nick Gage. A la misma hora, ICW No Holds Bart presentará Pit Fighter X, una combinación de Shoot Wrestling con Deathmatch, pero hará un torneo con 16 participantes. John Wayne Murdoch se enfrentará a su compañero Rick Bentley. Nolan Edward enfrentará a JD Drake, mientras que Dominic Guerrini estará en la jaula contra su compañero Kevin Koo. A las 11 de la noche, Violent Sex Suffering tendrá el evento Lucid Dreams, Leo Rush tendrá un combate contra Low Key, Tony Deppin enfrentará a Jack Evans, Chris Dickinson y Brian Cage se miden en un combate de poder a poder, y Jordan Oliver enfrentará a Jimmy Lloyd. Al mismo tiempo, ICW No Holds Bart presentará la segunda parte de Pit Fighter X, en donde veremos la conclusión del torneo que inició unas horas antes. El sábado a las 10 de la mañana, el Effie's Big Gay Brunch tendrá su segunda edición, Effie enfrentará a Ice Perry en un Soul on a Pole Match, que no estoy seguro de qué va a consistir exactamente. Dark Shake enfrentará a AC Mack, AJ Gray y Billy Dickson estarán en una Pop Color Match, en donde cada quien tendrá un collar de cachorro en su cuello, así como una batalla real medio bizarra que tendrá que ver con una marca famosa de lubricantes. No me pregunten mucho. A las 11 de la mañana, en reemplazo de una promoción que iba a realizar su show, Tony Deppin Beer House se llevará a cabo. Jordan Oliver enfrentará a J.D. Drake y Brayden Lee enfrentará a Ace Austin. A las 2 de la tarde, JCW presentará el Alex Colon's Planet Death, un evento dedicado a la ultraviolencia. Eric Ryan estará confrontando a Masada, Schlagg irá contra Nolan Edward, Atticus Cogar enfrentará a Effie de nuevo, y en una lucha en tributo a Danny Havoc, Alex Colon enfrentará a Lucky 13. El host del show será Marcus Crane, reconocido luchador ultraviolento. A las 3 de la tarde, tendremos el evento de Beyond Wrestling, Time Capsule. Fasad enfrentará a Davey Painting, Gary J se mide entre Herzog, Dan Barry enfrenta a Eric Corbis, y Anthony Stone se va mano a mano contra Chase Burnett. Al final, habrá una fatal de 4 esquinas entre los ganadores de las 4 luchas anteriormente mencionadas. A las 6 de la tarde, Unsanctioned Pro presentará Fueled by Spite, Cole Roderick se enfrenta a Jake Something, P.B. Smooth se mide ante Lord Crew, Myron Reed enfrentará a Trelamar, y Everett Cross defenderá su campeonato peso pesado de Unsanctioned Pro ante Aaron Williams. A las 7 de la noche, ICW presentará el volumen 12 de No Holds Bar, y además será la despedida de su hogar, el Pond Shop. Neil Diamond Cutter enfrentará a Jeff King, Schlagg tendrá una pelea literal contra Shane Mercer, Dan Maff enfrentará a Nolan Edward, y John Wayne Murdoch se mide ante Eric Ryan. Y para cerrar de collective, No Peace Underground presentará Shallow Graves, en donde G.River enfrentará a su Jung, luchadora de Impact Wrestling. También Alex Colón se medirá ante Masada, y Manz Warner se enfrentará a Connor Claxton. Los eventos serán transmitidos en distintas plataformas, como IWTV y Fight, según el grupo de eventos al que pertenezcan. A esto se le suman las dos noches de NXT TakeOver Stand and Deliver, un evento de Impact Wrestling, y las dos noches de WrestleMania 37. Además, en Japón tendremos a DDT presentando un show con una cartelera espectacular. Ahora solo nos queda preguntar, ¿Cuál es el evento que más esperas? Déjalo en los comentarios, así como un like para este video si es que te gustó. Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte de nada, porque además vamos a estar transmitiendo en vivo con las reviews de los eventos más importantes de este fin de semana, así como después vamos a tener un resumen de lo más relevante de todo el WrestleMania Weekend. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!